Sonson fue sede del cuarto encuentro regional de secretarios de salud y gerentes de hospitales del oriente antioqueño. Estos encuentros organizados por la Secretaría de Salud de Antioquia tienen por objetivo evaluar la situación actual de la salud a nivel departamental, al igual que coordinar los procesos y proyectos que en este tema se adelantan en cada una de las localidades. La región del oriente es una de las regiones que tiene unas mejores condiciones de salud, eso no quiere decir que todos los municipios estén en la misma situación, esta es una región de 23 municipios que tiene mucha diversidad, heterogeneidad, pero en términos generales podemos decir que tenemos unos balances importantes, un balance digamos desde el punto de vista de salud pública a través de un programa, una estrategia que fue implementada en todo el departamento, que fue la estrategia de atención primaria en salud, por medio de la cual nosotros con los municipios de manera articulada, coordinada y cofinanciando tanto municipio como departamento, trabajamos de cerca de las familias tanto del área urbana y sobre todo con énfasis en lo rural para acercar los servicios de salud de promoción y prevención, de manera con énfasis sobre todo en la atención materno infantil, en la vacunación, en el mejoramiento de condiciones del medio ambiente y en el control de las enfermedades más prevalentes en cada una de las regiones, sobre todo las enfermedades crónicas. Otro de los temas abordados durante este encuentro estuvo el relacionado con el aseguramiento en salud, el cual en el oriente llega a un 93% de cobertura. Para nosotros fue muy importante la entrada en funcionamiento de la EPS Sabia Salud, una EPS del orden departamental en asocio con el municipio de Medellín y Confama, que en este momento tiene 1.700.000 afiliados en el departamento de Antioquia y en la región del oriente específicamente un número importante de la población del régimen subsidiado. Eso permitió mejorar el acceso de la población a una red de servicios en el departamento. Teníamos grandes problemas con las EPS que estaban saliendo del régimen subsidiado, EPS que no tenían contratos con los hospitales públicos, que no le garantizaban la atención a la población. Durante el encuentro fue resaltado nuevamente el trabajo que en el tema de salud se ha venido adelantando en el municipio de Sunzón, el cual lo ha convertido en un referente a nivel nacional. El municipio de Sunzón ha sido pionero en muchos de los procesos relacionados con el área de la salud. Tenemos telemedicina, que es una experiencia que solamente tres municipios en el oriente la tienen y eso nos hace ver por encima de nuestros otros compañeros municipios con unos logros bastante representativos. Tenemos también el trabajo del Centro de Recuperación Nutricional, por ejemplo, que también ha sido pionero y hemos inclusive tenido visitas de ya varios países que han venido a conocer la experiencia nuestra. Dentro de las dotaciones realizadas por la Gobernación de Antioquia al sector salud durante la actual administración está la entrega de ambulancias cofinanciadas con el Ministerio de Salud a 76 municipios, dos de las cuales fueron para el municipio de Sunzón.